Canal Puebla.com Concluyó el ciclo escolar 2013 y con ello miles de jóvenes poblanos se enfrentan al dilema de qué carrera estudiar para forjar un buen futuro laboral, decisión que de acuerdo a los especialistas resulta complicado tomar para los estudiantes recién egresados de un bachiller o preparatoria. Y es que para elegir una licenciatura no es suficiente someterse a los famosos test de orientación vocacional, sino que también deben considerarse otros factores como las capacidades que cada persona tiene, su vocación y las perspectivas de desarrollo profesional que ofrece una determinada área al insertarse en el mundo del trabajo. Básicamente el proceso de orientación vocacional define en gran medida el qué tan buen profesionista voy a ser yo o no, qué tan feliz voy a ser yo o no. Yo me pude haber equivocado en un momento, haber elegido una carrera errónea que afortunadamente no lo hice y me gusta mucho lo que hago y se vale, hay muchos chavos que se cambian de carrera, pero quien no lo hace porque tiene una presión de la familia, de los padres, pues probablemente sea una persona que vive el resto de su vida con un cierto grado de frustración y entonces nos encontramos con este impacto social. Lo anterior toma especial relevancia porque a los 17 o 18 años de edad difícilmente saben qué camino elegir y es cuando la influencia familiar o de los padres puede ayudarlos, pero también perjudicarlos, ya que ellos no conocen al 100% sus aptitudes y habilidades. Bien, voy a estudiar medicina y me decidí más que nada por influencias que fui encontrando de mi familia, amigos, y aparte, bueno, en mi familia no hay ningún médico, me interesó más eso porque como que todos se emocionaron y pues me agrada la carrera y el hecho de ayudar personas y, bueno, asistir y compartir mis servicios es lo que me agrada. Bueno, yo también voy a estudiar medicina y bueno, me interesó más por influencia de mi hermana porque ella ya casi egresa de la carrera, entonces por influencia de ella fue que me gustó. Incluso, para tomar una decisión acertada, los expertos recomiendan profundizar en el proceso de elección vocacional y no solo quedarse con lo que los colegios recomiendan, pues en muchas ocasiones las carreras de moda podrían confundir a los egresados. La mejor manera de erradicar esa parte o más bien como de mejorarla, por decir de alguna forma, es con un proceso de orientación objetivo, o sea, por decir un proceso de orientación en el que realmente se habla claramente de una detección de cómo está estructurado un currículo escolar. Yo creo que ahí los psicopedagogos tienen también una tarea bien importante de ayudar a los jóvenes a detectar aquella carrera que está de moda, preguntarse si el contenido que les ofrece es realmente auténtico y útil para lo que realmente quieren hacer en su vida o es únicamente una moda, ¿no? Cabe mencionar que de acuerdo al proceso de admisión 2012 de la UAP, las carreras con mayor demanda son medicina, derecho, químico-farmacobiólogo y gastronomía, y con menor, ingeniería agrohidráulica, ingeniería agrónoma, física y matemáticas. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.